En unos minutos termina el programa, en unos minutos termina el programa, termina el programa, termina el programa, termina el programa, y este programa se va a terminar. En unos minutos termina el programa, en unos minutos termina el programa, termina el programa, termina el programa, termina el programa, y este programa se va a terminar. Rafa de Villa Domínico es Hernán Casiari al lado de cómo leí les quiero pedir perdón a todos hoy particularmente anoche me acordé muy tarde bebí unas unas chelitas pero no, no memoria RAM muy baja igual la pasé Barbaro yo la pasé bien te reís como por por default che, no salieron ni Lucas ni Vicky al aire hoy Lucas se vio se vio en la story y se vio uno me mandó un mensaje me dijo che, el bloque recién fue peor que hacerle el brushing al flequillo de Luca che, pará, mañana podemos hacer una batalla en las películas si, claro que si sabes quien viene mañana edición trilladas si, sabes quien viene mañana Narda Lépez oh, la amo si, es un video con ella una genia este, sabes quien viene el jueves leto, el periodista deportivo mentira por qué va a venir no, no por nada escuchame una cosa pará, mañana la rompemos parece si, mañana y el viernes yo no sé si te avisaron los chicos pero yo voy a hacer una mano a mano con Nico Wignaski tú bueno el babi chiche yúdica escuchame me encanta me encanta yo ya lo de hecho y ya renuncio para el jueves dejame que te venda el jueves que es mi amigo es una hermosura porque lo quiero sacar del lugar ese porque es una hermosura tiene una familia joven es el amigo Horacio Enbon me encanta es muy interesante viajó por todo el mundo cubrió guerras es un capo y es un veterano pendejo es hermoso y el viernes viene un amigo mío viene Leo Esbaraglia mañana en Arda Lépez el jueves Horacio Enbon el viernes Leo Esbaraglia quédense ahí toda la semana en los últimos cartuchos estamos muy contentos con estas semanas del programa recuperamos una segunda vida post cuarentena tipo como que nos revivimos un poco Reiki gracias por el programa de hoy a usted hasta mañana como todos los días si la radio quiere tuvo menos ritmo que una estatua viviente tu performance pero nada estuvo divino la pasé re bien en serio hablando en serio hablando en serio la pasé re bien haciendo el programa solo hoy bueno only you es get lucky al lado del cerebro como tengo hoy bueno me voy a bañar la parte de adelante del cuerpo bien perfecto y a la noche la parte de atrás si como siempre reis bien gracias a Damián Enrique a Manu Acuña a Nico de TV No a toda la gente de Vortelix por estar ahí de otro lado y gracias a ustedes los dejamos con Generación Perdida Sofi y Santi chau chau bebé y gracias a Damián Enrique y gracias a Damián Enrique y gracias a Damián Enrique